¡Ouuh! ¿Qué pasa, tío? He tenido una pesadilla, tío. He soñado que no subía vídeo y que llevaba perilla, tío. Neil. ¿Qué? Neil, mira esto. ¿Qué? No, 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 no. Chavales, por fin he vuelto. Ya estoy aquí de nuevo otra vez. El team perilla. Lo siento mucho. El team no perilla. Habéis ganado. Está lleno de haters de perillas. Pero bueno, ha vuelto el Neil bebé. Ya sé que he estado bastantes días inactivos. Pero bueno, he estado haciendo cosas importantes. Como por ejemplo... El otro día fuimos a montar un scooter. Que hoy lo he ido a probar al skatepark porque hay un nuevo skatepark en mi pueblo. Si lo queréis ver decidmelo por los comentarios. Ya sé que hay gente que le gusta mucho los scooters. Que lo que. Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Joder, tío. Llevo mucho sin grabar y sin hacer deporte, eh. El último día, si lo recordáis, os dije que grabaríamos un vídeo con la pelota hinchable que la tengo por aquí. Aunque esté bastante en la mierda. Porque fuimos a la playa y os dije que haría un 24 horas en esa pelota. Lo que voy a hacer hoy es que voy a llenar esta pelota de agua y vamos a ver si se puede bucear dentro. Tengo por ahí un traje de buzo. Me lo voy a poner. Vamos a llenar esto de agua. Y vamos a ver cuánto rato puedo estar ahí buceando. Y muchos yo creo que os quedareis con las ganas del 24 horas. Así que lo que haremos es un reto para vosotros. Ya sé que os pongo muchos retos, pero bueno. Vamos a celebrar que estoy de vuelta y si veo que hoy, la primera hora de este vídeo, tiene 30.000 likes. No pido mucho. Yo creo que 30.000 lo podéis conseguir. Y si veo que mucha gente se suscribe al canal porque yo sé que tú me estás viendo ahora mismo y no estás suscrito. Eres nuevo y te quieres unir al canal. Te quieres unir al Team Perilla o al Team No Perilla o al Team Nil. Pues que cojas, pulses el botón rojo que tienes abajo que pone suscribirte. Yo te espero, te dejo 5 segundos si quieres. 5, 4, 3, 2, 1. Y una vez esté suscrito, yo voy a hacer el reto de 24 horas en 2 días. Vale, vale, vale. Vamos a hacer algo más hardcore. No 24 horas en la pelota, sino 24 horas con la pelota llena de agua y yo dentro. Les voy a proponer una cosa aún más tocha. Si este vídeo llega a 100.000 likes, me estoy motivando mucho porque la idea que tengo es muy tocha. Voy a coger esa pelota, la voy a hinchar, me voy a meter dentro y muy atentos, voy a bajar un río dentro de esa pelota. Un j***o río. No me voy a liar más, vamos a ponernos a llenar esta pelota de agua, pero antes la tenemos que hinchar un poco porque si no queda como una cosa plana súper rara. Yo lo que quiero es que esté hinchada, llena de agua y yo pueda entrar ahí dentro. Así que, let's go. Por cierto, quedaos hasta el final del vídeo porque va a haber una sorpresa bastante guapa del 1 al 10, 11. Vale, esto ya está hinchado, lo que tenemos que hacer es abrir por aquí y meter dos de las mangueras que tenemos. El problema del otro día que lo hice súper mal es que dejé la cremallera al lado y cuando abrí se salió todo el agua. Os dejo un clip por aquí para que flipéis. Vamos a bailar. Algo que está perrón es que toda la gente brinca. Vamos a bailar. Algo que está perrón es que toda la gente brinca. Chavales, esto no está del todo, pero me voy a meter ya dentro porque si no vamos a tener el mismo problema del otro día. Voy a abrir por aquí con la ayuda de mi compañero y a ver si esta vez no la liamos y me sale bien. Para entrar a la bola necesito un traje de buzo. Intenté ir a buscar una tienda de buzos, unas botellas para poder respirar dentro, pero se necesita tener un cursillo mínimo que no pude sacarlo para hacer este vídeo. Pero bueno, tenemos esto, así que... Joder, voy por ti. Me despido de vosotros, voy a meterme aquí, os dejo aquí, tengo una GoPro, tengo otra cámara, nada más que decir. Voy a meterme a bucear. Vamos. Natalia Doné No te va a besar, pero lo pegamos. Relativos bro ¡Papá! Vale, estoy dentro, chavales Ayúdame, abre Segunda vez, voy para adentro Deseadme suerte, chavales ¡Papá! 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 Yo voy a pibre No hay un poco de equipo ¡Papá! 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 Estoy vivo Vale, chavales, muchos de vos pensáis que esto termina aquí Pero no, no es así Estoy ahora mismo en directo durante dos horas Aquí encerrado Dos horas en el primer comentario que tenéis fijado No en la descripción, sino en el primer comentario Os voy a dejar un link Pulsad ahí y estaré en directo dos horas aquí Solo con que os paséis y me deis un poco de ánimo Solo con decirme, tú puedes, Nil Con eso tengo suficiente Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado